De nuevo Javier Macherano El cambio de juego de Macherano para la incorporación de Alves Alves consigue y encuentra el apoyo de un compañero Alves llega al balón, la caída y el árbitro que va a pitar Que pita el colegiado Pues amonestará Alves por simular penalti, ¿no? Ahí se la muestra Alberto Udiano Mayenco, habrá que ver la repetición Ah no, ha pitado, falta afuera Ha pitado, falta afuera Alberto Udiano Mayenco Ha pitado, falta afuera del área Alberto Udiano Mayenco Yo no sé ni si es falta, ¿eh? Yo tengo la impresión que ni es falta Ahí continúan reclamando los jugadores del Barça Luis Enrique que no quiere ni mirar Bueno, vamos a ver Alves que no se lo cree Al final la amarilla por lo tanto ha sido para Godín Hay dos jugadores para el lanzamiento Está Leo Messi, está Iván Rakitic Ahí tiene que ir Udiano Mayenco para situar la barrera de nuevo La barrera no, el balón Bueno, ha movido la pelota 20 centímetros El árbitro del partido Lanza la falta Leo Messi que lo puede hacer de forma directa O Messi o Rakitic, veremos La intensidad en el área la pone Messi Menudo disparo del argentino ¡Qué barbaridad! Se queja Alves del estilote camiseta Y ahí el lanzamiento de falta de Messi Que tocó en la parte superior del travesaño Ahí lo ve